¡Hola! ¿Qué tal? Están en su canal En Modo Mamá. Hoy vamos a hacer otro peinadito para nuestra nena, rápido y fácil. Lo primero que vamos a hacer es dividir el cabello de nuestra nena en dos secciones, como para dos coletitas. Y una vez que lo tengamos bien cepillado, vamos a amarrar de un lado en lo que peinamos este lado. Y ahora vamos a tomar, vamos a dividir todo esto. La medida va a ser nuestros dos dedos. Y de esta sección que salió, la vamos a dividir en dos. Y vamos a sujetar con una lirita. Y de esta sección que salió, la vamos a dividir en dos. Vamos a volver a medir dos de nuestros dedos y a dividir nuevamente. Vamos a dividir otra vez en dos. Y ahora de esta coletita de arriba, la vamos a cruzar y vamos a sujetar con la de arriba. Y ahora vamos a sujetar con la de abajo. Vamos a sujetar con la de abajo. Vamos a sujetar con la de abajo. Y vamos a repetir lo mismo a otra tercera división acá atrás. Y una vez que terminamos las tres divisiones aquí, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y una vez que terminamos los dos lados, vamos a amarrar aquí dos coletitas. Vamos a sujetar con la de abajo. Vamos a sujetar con la de abajo. Ya que tenemos nuestras dos coletitas. Ya que tenemos nuestras dos coletitas. Vamos a sujetar con la de abajo. Vamos a sujetar con la de abajo. Vamos a sujetar con la de abajo. ¡A la de abajo! ¡Todo todo perico! ¡Estoy m allá, measuring, suscribese! ¡Auro, Ayford! ¡A Polski! Hoy vinimos con Estrella y con Loma a Jugame la Piscina con muchas muchos hinchantes. Y así es como pide Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado Y una vez que acabamos de los dos lados Solo queda poner unos monitos De tu elección Los que a ti te gusten Los vamos a colar acá Si gustas igual lo puedes dejar sin monitos Se ve muy bonito también Porque lo que adornas son La parte de acá Entonces sin monitos También se ve muy bien Y así es como quedaría Nuestro peinado Si es de tu gusto Si es de tu agrado Te invito a que me regales una manita arriba Que te suscribas al canal Para que puedas seguir viendo los videos que subo Y muchas gracias Esto sería todo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!